Ya estamos entrando aquí, esta es la carrera Estamos con este grupo de hermanos indígenas Que ya hoy comienzan esta movilización Y han llegado a nuestra ciudad Ya estamos aquí en la Cien Vamos a acompañar, venimos desde las Venimos desde el Parque de las Banderas Donde hay un grupo apoyando y también haciendo ollas comunitarias Vamos hasta el Coliso del Pueblo Un saludo muy especial a este grupo de indígenas caminantes Hermanos del alma que están aquí en nuestra ciudad La visión comunitaria en este cubrimiento especial Hoy en Santiago de Cali, hoy 12 de octubre Vamos a mirar la posibilidad de acompañarnos aquí Paso, paso ahí, paso ahí Yo voy adelante, yo voy adelante Dale Ya están aquí Lo podemos observar Hace un minuto estamos en las canchas panamericanas Allí en el Parque de las Banderas Donde hay una minga también El apoyo a esta minga Están algunos líderes de la comunidad Organizaciones civiles, sociales Esperando para llegar hasta el Coliseo del Pueblo Y ya estamos aquí Entrando a la Cien Digamos que este es el primer grupo Que encabeza esta caminata Hasta el Coliseo del Pueblo Hoy 12 de octubre Donde lo que tenemos que resaltar es el trabajo De nuestros indígenas De nuestros campesinos De la gente que cuida el territorio Y hoy están aquí Estamos en Santiago de Cali Hoy estamos acompañando Como lo hemos hecho en años anteriores A este grupo Que viene del sur del país Y que ya está en territorio caleño Gente que viene caminando Desde diferentes sectores Del sur de Colombia Y hoy han llegado aquí Y ya están ubicados aquí En este punto Entrando por un lado De la Universidad del Valle Y digamos que vamos derecho Por la calle Quinta Hasta entrar a la 56 Donde estaremos en el Coliseo del Pueblo Este es el primer grupo Imágenes, televélicas, revisión comunitaria Este es el primer grupo Que llega aquí A la ciudad Después de haber pasado por la ciudad Y hoy Estamos acompañándolos En este recorrido Toda la seguridad Para ellos Ambulancia Estando en servicio Hay que recordar Que nuestro alcalde Jorge Iván Ospina Ha pasado En la civilización Y que en años anteriores Aquí mismo En la Universidad del Valle Hemos estado siempre Acompañando A este grupo Que repito Viene por la reivindicación Y lógicamente Algunos otros Que lo están esperando En el Coliseo del Pueblo Y aquí estamos Hoy Televélicas Televisión comunitaria El grupo de gobernanza Y cultura De Tacma Acompañando A este grupo De indígenas Que llegan a Cali Y lógicamente El tema ambiental Ahí está Ya hemos dicho Que la calle Quinta Por la calle Quinta Con paso ancho Esperamos que David Pues No se nos quede Tan al fondo Porque tenemos que seguir Adelante de la marcha No podemos estar Atrás de la marcha Y no que tenemos que seguir Adelante de la marcha Toda la calle Quinta Por la paso ancho Miremos aquí Vamos a ver Vamos a ver Adelante Para poder registrar Todas las imágenes De los grupos Vamos a ver Los caminos Que nos vamos a ver Que es un año Que hoy Aquí estamos 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 Como siempre Nosotros Apoyando Acompañando Todos los eventos Importantes En esta linda ciudad Como siempre En la comuna 20 Toda la gente Respaldando Recuerden que hace unos minutos Encontramos un grupo También en la comuna Que estaban respaldando Que estaban acompañando Con la minga Con las ollas comunitarias Estamos hablando Que estábamos allá En el parque De las banderas Es un proceso Hoy 12 de octubre No es tan sencillo A nuestro alcalde Jorribán Ospina Que también ha Estado Dando la posibilidad De que esta minga Se realice En total calma Los compañeros guardas Del tránsito Digamos que La secretaría de salud Que está esperando allí Lo hemos hecho Hace unos minutos Estamos en el parque De las banderas Ahorita estamos aquí En esta zona Donde adelante va Los guardas Dando vía A esta marcha Va la policía Encontramos ambulancia Y al fondo Nuestros hermanos indígenas Aquí en Santiago de Cali Esperamos que David Se pueda acercar Nos tuvimos que mover Del sitio Recordemos que Si nos quedamos atrás Ya tendríamos que llegar De últimos Al sitio Donde van a llegar Que finalmente Es el coliseo del pueblo Y la idea es Poder estar delante De la marcha Acompañando Mostrando imágenes De Santiago de Cali Hoy para la gente Que está en el exterior La gente que me escribe De Panamá La gente que me Comenta De Estados Unidos En España En Cali En nuestra ciudad En las diferentes comunas Sobre todo Lo importante que es Hoy 12 de octubre Esta Digamos que esta Entrada triunfal Lo decimos así Porque es la reivindicación De estos pueblos indígenas Nuestros pueblos indígenas Del sur del país Que hoy Se congregan Inicialmente en Cali Posteriormente Hasta tener respuestas De este gobierno Lo harán a Bogotá Entonces digamos Que hay aquí Un plan de trabajo Aquí hay una organización Donde vienen De diferentes sectores Del país Y esto es lo que Podemos registrar A esta hora Estoy aquí ubicado A un lado En la Universidad Del Valle Ya pasé la 100 Digamos que ya voy Entrando aquí A la zona Donde estará Paso Ancho Entonces aquí estoy Prácticamente Este es el El sitio Por donde va Acabezando pues El grupo Que va Concretando Digamos que va Abriendo vía Prestando el servicio De acompañamiento Que es el tránsito Aquí en Cali La policía Ellos aquí ya Ubicados en esta zona Y de aquí Continuamos Prácticamente ya vienen aquí Viene la ambulancia Y vienen los primeros Miren vienen los primeros Aquí acompañando Ellos son muy organizados Recuerden que con ellos Hay que Estar muy atentos Adriana pues Carvajal Un saludo para ti Para toda la gente Que ha estado observando Lo que estamos haciendo Inicialmente Desde el Parque Las Banderas Ahora aquí Desde la Carrera 100 Más adelante Y aquí vamos pues Con estos Caminantes Que repito De diferentes sectores Del sur del país Vienen a nuestra linda Ciudad Santiago de Cali Lo harán en unos minutos En el Coliseo del Pueblo Sabemos que vienen Agotados El cansancio El calor Pero ellos lo hacen Con mucho amor Lo hacen porque Son nuestros Indígenas Nuestros ancestros Mira aquí va uno De los primeros Que está organizando El grupo Aquí echándose agüita Refrescándose Digamos que Esta es la guardia Indígena Que está acompañando Ellos vienen Aquí Ya prácticamente Entrando A nuestra Linda ciudad Y nosotros Ubicados Aquí en este punto Donde tenemos Que ir adelante Porque nos quedamos No entraríamos Con la marcha Claro Tenemos que ir siempre Un poquito más Delante de ellos Aquí no entraríamos Con la marcha Ya viene aquí El carro Acompañando Viene la ambulancia También acompañando Entonces digamos Que estos son los primeros Ya este es el Punto del desfile Ya nosotros Nos vamos a desplazar Vamos a continuar ¿Está en directo ahí? ¿Lo estamos viendo en directo O estás grabando? Bueno aquí vamos en directo Aquí estamos en directo Para Televela Y Televisión Comunitaria Vamos adelante Vamos adelante Por el tema de De que no podemos quedarnos Porque la marcha Ya viene prácticamente aquí Van dos De la guardia Acompañando la marcha El grupo viene atrás Digamos que el grupo Viene mucho más atrás Y hay que cerrar las vías Para que aquí solamente Pasen los grupos Que están ubicados aquí En esta marcha Grupo de Secretaría de Salud Vemos aquí a la A la policía Digamos que ya estamos Para la gente Para referenciar un punto Un punto de encuentro En Unicentro Estamos en Unicentro Estamos prácticamente Aquí llegando A Unicentro Estamos entrando aquí A Unicentro Le han dado espacio A unos vehículos Que estaban aquí Para que salgan A Unicentro A la policía Número 3 Voy a ubicarme Más adelante Donde está el tránsito Digamos que está Todo el tema De seguridad La garantía Para ellos Porque Es una marcha masiva Gracias Nosotros tratando Estamos tratando de ubicarnos En este punto Esto es como una de las porterías La portería principal De Unicentro Vienen los grupos Y ya venimos aquí Acompañando esta entrada De la marcha indígena A nuestra linda ciudad Inicialmente 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 los compañeros guardas De tránsito El grupo de movilidad Que está aquí acompañando Va por toda la calle Quinta Hasta llegar A las 56 Donde hace una entrada Hacia el coliseo Del pueblo Va el primer grupo Podemos ver La avanzada Como lo llamamos nosotros Donde va la policía Va tránsito Van otros entes Apoyando Y acompañando Y aquí pues Lógicamente Personería también Está por aquí Y otro grupo Realmente acompañando Este recorrido Digamos que Esta es la alcaldía De Santiago de Cali También presente En lo que ha dispuesto Nuestro señor alcalde Jorge Iván Ospina Y prestandole pues El apoyo Arriba El helicóptero Y lo más importante Es Todo este grupo De personas Que vienen del sur De diferentes sectores Del país Hoy llegando A Santiago de Cali Aquí lo podrá ver A través del Facebook Live En directo Con Televela Y Televisión Como Esa es una tarea Hoy Encargada Por la alcaldía De Santiago de Cali El tema de Protocolos De bioseguridad Para que la gente También se cuide Ya podemos Observar al fondo Que el grupo Viene muy atrás Aunque ellos Caminan rápido Pero el grupo Viene muy Bueno Han soltado Unos vehículos Los dejaron pasar Dejaron pasar Algunos vehículos Vamos a mirar Porque el tema Es que solamente Vea el grupo Que viene caminando Los que ya comiencen A pasar por esta zona Entonces digamos Que ya en esa curva Dejaron pasar Un vehículo Vean aquí La ambulancia Ellos han estado Tranquilos El grupo de la ambulancia Prestando apoyo ¿Cómo ha estado La marcha? Tranquila ¿Algún inconveniente? No van a necesitar Atender a nadie No hay novedades Muy bien Entonces digamos Que hasta el momento No ha habido novedades Aquí ya viene otro grupo Ya viene nuevamente La policía Vamos con la más La bien indígena Que viene de Popayán Y hasta aquí En unicentro En la calle Quinta Vamos rumbo Al coliseo del pueblo Y este es el primer grupo Hay un grupo Hay dos personas Que van bien adelante Digamos que esas dos personas Hacen parte De este grupo Como una avanzada Pero se ha abierto Más el grupo Hay algunos Que vienen calzados Lógicamente Totalmente agotado Esa caminata Ahí vamos en directo Cuídalo ahí Porque vamos En directo Miren Hay una opción De esta ansia Normal Depende tanto tiempo Estamos en tiempo real En vivo y en directo Desde unicentro Con la bien indígena Este es Telebelli Canal comunitario En Facebook Live Con Siloesil y TV también Allá al fondo Vienen los indígenas En esta minga De nuestros hermanos Indígenas Que vienen desde Popayán Y que van rumbo Al coliseo del pueblo Siloesil y TV Pele Belli Héctor Fabio Espina Que siempre hace Los People Live Y lo estamos haciendo En directo Para todo el mundo Por unicentro Por la calle Quinta La S de la Era La S de la Era Presente La S de la Era Que van doctor Bien Siloesil y TV Para unicentro Y sigue pues La minga indígena Que viene de Popayán Rumbo al coliseo del pueblo Hay otros compañeros Que lo están esperando Desde el parque La gente de Puerto Resistencia Que va a llegar directamente A el coliseo del pueblo Siloesil y TV Tele Belli Héctor Fabio Espina David Gómez En vivo y en directo En este día memorable El 12 de octubre Que no se conmemora Absolutamente nada Porque los indígenas Ya estaban aquí En el territorio Cuando los invasores Españoles llegaron Así que no hay ninguna Conmemoración Absolutamente de nada Hoy el 12 de octubre Este ejercicio Los indígenas Están recordándole Que los indígenas Son autónomos Autóctonos Y que las tierras Les pertenecen También por eso Le están exigiendo El gobierno Cambios Y recursos Para el desarrollo Social Del país Estamos en tiempo real En vivo y en directo Por el Fez Dunlite Tele Belli Siloesil y TV En tiempo real En vivo y en directo Seguimos pues acá En esta marcha multitudinaria Vamos a esperar un ratito Vamos a llegar al sector La playita Sector la playita De esta con una 17 Y estamos en tiempo real En vivo y en directo Por Facebook Live Acá en Unicentro En la calle Quinta Y aquí podemos observar Con mayor propiedad Lo que es Este Esta gran marcha Por la defensa de la vida Por los territorios Por la retoma De los diálogos Con las comunidades Si lo he sido Para el mundo entero Seguimos pues Con nuestros indígenas Los hermanos Allá vienen Vienen de Popayán Rumbo al Coliseo del Pueblo Acá en la ciudad De Santiago de Cali Estamos en la zona sur En Unicentro Con Telebelly En Facebook Live En directo Estamos en directo Por Facebook Live Con Telebelly Si lo es Siri TV Si ya Aquí vienen Veanlo Aquí vienen En tiempo real Facebook Live Por Telebelly Héctor Fabio Espina Si lo es Siri TV Hoy haciendo la cámara Pues si lo es Siri En este Facebook Live Ahí ya viene El grueso De la marcha Y en el grueso De la marcha Aquí viene también El helicóptero Acompañando La marcha Vámonos Aquí vienen 7000 indígenas Vienen aquí para allá Vámonos 7000 Sí En tiempo real En Facebook Live Por Telebelly Si lo es Siri TV Vamos a pasar por la cámara Yo tengo los 10 La placa Seguimos en Facebook Live Aquí viene Aquí viene El grueso La minga indígena La marcha Desde Popayana Hasta aquí La ciudad de Santiago De Cali Hoy 12 de octubre 2020 Este es Siri TV Telebelly Héctor Fabio Espina En directo Para todo el mundo Con nuestros hermanos Indígenas Que ahí lo ven Pues Ahorita vamos a hacer Alguna toma Desde el puente Cuando lleguemos A la Santiago Te tiras al otro lado Y grabamos Desde el puente Sí O sea Te tiras allá Por encima En vivo y en directo Por Telebelly En Facebook Live Con la minga indígena Con la minga indígena Que viene Que viene de Popayana Que viene de Popayán Y que van hacia El Coliseo del Pueblo Estamos en directo Para todo el mundo Por Telebelly Se ha caído Se ha caído Un accidente ahí De una moto Antes de la marcha No parece que no le pasó nada Ah con una bicicleta Se chocó Una bicicleta Claro La bicicleta Que venía en la minga El nombre viene en la minga Es de la cicla Bueno Hay un accidente ahí Con una moto Con un hombre Que viene en la minga En una bicicleta Parece que no pasó nada Estamos en vivo Y en directo Por Telebelly En Facebook Live Bueno No pasó mayores Este accidente allí En esta marcha Multitudinaria De los ancestros De nuestros indígenas Que vienen desde Popayán Y que van rumbo Hacia el Coliseo del Pueblo Pequeño accidente Con el compañero De la bicicleta Pero que no pasó a mayores Allá viene pues Los compañeros Indígenas Es la indidad Por el otro lado La señorita le piden Se le pasó Se le salió la cadena A la muchacha Estamos en tiempos reales Vivo y en directo Por Facebook Live Por Telebelly Si lo es Siri TV Dirigido por Héctor Fabio Espino Hortado Que es el que Acostumbradamente Está aquí Con ustedes Ramón Flores También está pendiente De esta transmisión Está en la minga indígena Que está llegando En este momento Cuando quiera son En este momento Vamos a decir la hora Se paró 1 y 48 de la tarde Ahí se paró Pues la La caminata Están parados Allá en la esquina Estamos en tiempo real En vivo y en directo Para todo el mundo Por Telebelly Por Siloé Siri TV Un saludo Para los amigos Indígenas Que vienen Desde el Popayán Allá pararon Allá pararon Así al fondo Están parados Estamos pues En este Acompañamiento Con el espacio De Telebelly De Siloé Siri TV La organización De Siloé Acompañando pues A la minga indígena Que viene Desde el Cauca En esta gran marcha Que llega pues Al coliseo Para mañana Arrancar En una multidurana Marcha Con la organización Que están Esperándolo En este momento Y que llegarán O ya está llegando Al coliseo Del pueblo Desde el parque De las banderas Y Puerto Resistencia Para acompañar Esta gran movilización De nuestros hermanos Indígenas Nuestros ancestros Que en este momento Pararon para esperar Al resto De los marchantes Se han parado aquí Casi en la 80 Si Se partió El otro grupo Si lo deciste Germán Flores Está viendo En España Bueno Un saludo Un saludo Está en España Un de la ahí Bienvenido La gente que a poco Va llegando Igual La gente que va Transmitiendo Porque esto Lo pueden ver Los amigos De los amigos De la gente Esa la ventaja Bueno Estamos aquí En la entrada Al barrio Meléndez Están los motorratones Después Y Esta parada La Caminata Si lo deciste Para el mundo entero Telebelly Héctor Fabio Espina Que es el que Constantemente Está haciendo Este Facebook Live Se pasó el carro La idea era Que se metiera Por el lado Para no causar Los carros Las motos La gente apresurada Y con este calor Tan verraco Ahora tengo que nos quitar La visual De acá Estamos en tiempo real En vivo Y en directo Para con nuestros indígenas Si lo deciste Vamos a parar aquí Un momentico Parate aquí Parar la moto Un momentico Están haciendo un receso Esperando a los demás compañeros Estamos en tiempo real En vivo Y en directo Por si lo deciste Por Telebelly Para todo el mundo Con esta minga indígena Con esta gran marcha Acá En En la ciudad De Santiago de Cali Estamos en vivo Y en directo Desde la calle Quinta Aquí en la ciudad De Santiago de Cali Arranca otra vez Arranca otra vez La minga indígena La marcha Hacia el coliseo Del pueblo Si lo deciste De Telebelly Arranquen Arranquen La Torfoyo Pues coge la minga Aquí Dale 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 Estamos en tiempo real Estamos en tiempo real En vivo y en directo Por Telebelly Por si lo deciste Llegamos rumbo pues Al coliseo del pueblo Sigue Germán Flores Sigue Germán Flores conectado Con este Facebook Live Te quiere meter Facebook Live por Telebelly Si lo deciste Y si lo deciste Y te ve Torfavio Espina Dirigiendo pues esta transmisión Vamos acá en moto Rumbo al coliseo del pueblo De Silo de Silite Para el mundo entero En tiempo real En vivo y en directo Para todo el mundo Por el antiguo camino real Español Calle Quinta Ajá Vamos en tiempo real En vivo y en directo Si lo deciste Para el mundo entero Telebelly Héctor Fabio Espina Hortado Que es el que Lo han sido Ustedes acostumbrados A ver nuestro Facebook Live Hoy estamos ayudando En la parte de atrás Del móvil Que es la moto De Héctor Fabio Cubriendo pues este evento De la gran minga Por la vida La minga De la resistencia La caminata Desde Popayán Hasta el coliseo del pueblo Mañana Gran marcha Con las organizaciones sociales Y los indígenas Hacia el CAM Para asigirle al presidente De la república Que los atienda Y que solucione Cantidad de problemas Que no le han solucionado En el transcurso De más de 500 años Cuando los invasores españoles Vinieron a someterlos Seguimos en la misma situación Con otras personas ¿A qué vino Cristóbal Colón? A destruir A destruir vino Cristóbal Colón Sebastián de Belalcázar A dañar una cultura Y eso es la resistencia Cuando vino Colón El invasor Sebastián de Belalcázar Vinieron a dañar A matar A las culturas originarias Las culturas milenarias Que hoy se resisten Hoy están marchando Realmente Porque no ha cambiado nada En estos 500 y pico de años Cuando desgraciadamente Llegaron los españoles Por este lado Y los portugueses Por el otro lado En tiempo real En vivo y en directo Facebook Live Hector Fabio Hector Fabio Espina Telebeli Si lo es Siri TV Para el mundo entero Con esta gran multitud Binaria Marcha De la Mingue y Dígera Ajá Seguimos en vivo Y en directo En Facebook Live Para todo el mundo Desde el antiguo Camino Real La calle Quinta De la ciudad Santiago de Cali Rumbo al Coliseo Del Pueblo Aquí con toda la medida En el caso de que Alguien necesite La ayuda médica Ahí está la ambulancia Y los compañeros Ancestrales Nuestros indígenas Del Cauca Los Nasa Los Yanaconas Los Misa La música pues Claudia María Quintero Córdoba Lo está viendo Un saludo Para Claudia María Un saludo De Tor Fabio Que es el que Constantemente está aquí Para todos los que Nos están viendo Y está retransmitiendo Aquí esta señal De Telebeli En Facebook Live De Torfoy Espina Y si lo es Siri TV Esta es una alianza De medios comunitarios De medios independientes Telebeli Y si lo es Siri TV Con la Fundación Nueva Luz Desde la primera marcha Que llegó Histórica Hace Casi 20 años Por allá en el 2000 Si 20 años En el 2000 Que llegó la primera Estuvimos apoyando La parte cultural Y en este momento Y en este momento También la gente Hola Que más La gente de Siloé También está Con el sacocho comunitario Allá en el Parque Las Banderas Pero la marcha De todas maneras No llegó allá Va a llegar directamente Al Coliseo del Pueblo Y nosotros seguimos aquí En este directo Por Facebook Live Para todos Lo están viendo en directo En vivo En vivo y en directo Allá miren La cantidad de gente Que viene allá Como hemos dicho No se alcanza a ver A la 80 Allá en la entrada Meléndez La cantidad de gente Que viene Nuestros indígenas Desde aquí podemos Mirar Tener la visual De una gran cantidad De indígenas 7000 indígenas Dicen las organizaciones Sociales Y el CRI El CRI Consejo Regional Indígena Es el que los lidera La oriva Por acá Por el valle Bueno seguimos pues En vivo y en directo En tiempo real Claudia María Nos está viendo Germán Flores Estamos por la calle Quinta Ya vamos llegando Al batallón Pichincha La tercera brigada Tercera división Recuerde que Las organizaciones Sociales de mujeres Y otras organizaciones También han hecho Aquí plantones Contra el ejército Por la muerte pues De La señora Que murió A manos de un soldado Que se asustó Y le disparó Y aquí se hicieron Algunas marchas Algunos plantones De protesta Por esto Estamos en el Batallón Tercera brigada Aquí se han hecho Plantones en contra Del ejército Debido pues A los abusos Que cometen Asesinando pues Damas Como en el caso Que pasó en Miranda Seguimos en tiempo real En vivo y en directo Encabezando esta Gran caminata Por el antiguo Camino real Aquí vienen Nuestros amigos Indígenas Dando un ejemplo De organización Social De cohesión Social Y Protestando Por todos los atropellos De este gobierno Irresponsable Que hizo triza Los acuerdos De paz Con el movimiento FARC Les recordamos que Cuando se hicieron Estos acuerdos Los soldados Y los policías Mermaron Pues casi nadie Iba al hospital Central de Bogotá Y después de que Arrancó este gobierno Comenzó a llenarse Otra vez El hospital De heridos Deliciados Por parte De la fuerza pública Que digan Que no sirvió nada Pues al menos Unos Cuantos miles De insurgentes De la FARC Se desmovilizaron Y eso En algún momento Trajo Alguna tranquilidad Las comunidades Pero después de que Entra el nuevo gobierno Prácticamente Se disparan Otra vez Los homicidios La violencia Del conflicto Colombiano Si lo decir Para el mundo entero Telebelly Héctor Fabio Espina En el Facebook Live Acá En Al frente ¿Viene atrapado O Al que pase de carro ¿Él viene en la ruta O viene atrapado Ahí o No Viene atrapado Seguimos pues aquí Seguimos acá En este Cubrimiento En vivo y en directo Bueno Esas son las consinas De nuestros hermanos indígenas Que vienen en la minga Desde Popayán Si lo decir Te ve Estamos aquí En el Batallón Pichincha Tercera brigada Tercera división Del ejército Acá en la calle Quinta Acá al frente De Mayapán Vamos rumbo Pues al Coliseo Del pueblo Acompañando En vivo Y en directo A estos pueblos Milenarios Que han resistido Desde hace más De 500 años Cuando los invasores Españoles Llegaron Al territorio El caso De esta parte De Valalcázar Por el Cauca Afortunadamente Ya la gente Tiene conciencia De que Sebastián De Valalcázar Un psicópata Y precisamente Se está reivindicando Acá En Quito En Cali Ya en Popayán No existe ese monumento En Cali Están en las negociaciones Para desmontarlo Ese es el cantón militar Aquí se hicieron Protestas Debido a los asesinatos Del ejército Sobre todo Las damas Hicieron Unas protestas Aquí Que hubo Algunos incidentes Porque las marchas O las protestas O los plantones Terminan siendo pacíficos Desde el principio Pero al final La misma fuerza pública A veces Arremete Contra los protestantes O los marchantes Y por eso Se causan Todos esos problemas Pero mire Como viene organizada Esta caminata Esta marcha De los indígenas Prácticamente No hay necesidad De hacer absolutamente nada Porque ellos mismos Hacen todo su trabajo De control Con la ayuda Pues aquí De los guardas De la ciudad Pero realmente No necesitan A nadie Porque ellos mismos Organizan Todo lo que es El territorio Todo lo que es La vía Para precisamente No causar Desmanes Eso es lo que Se plantea acá Es silo De Silite Para el mundo entero Seguimos pues En este Cubrimiento En vivo Y en directo Ya llevamos Más de 40 minutos Haciendo la transmisión En directo Por Facebook Online Ya vamos a terminar Vamos a pasar El cantón militar De Nápoles Que el que ustedes ven Es muy grande Tercera brigada Y es un icono Pues del ejército De la Prácticamente De la derecha Colombiana Que está Prácticamente El servicio De ellos Pero bueno De todas maneras Es la institución Y en estos espacios Pues respetamos eso Pero opinamos Sobre lo que Viene sucediendo Con los Líderes sociales Con los Indígenas Con los Reinsertados Del antiguo Grupo De las FAR Y por eso Es que esta marcha Se da Para hablar Con el presidente De la república Si mañana No viene el presidente Aquí al CAN Aquí a la ciudad De Cali Los indígenas Seguirán marchando Hacia Bogotá Y las organizaciones Sociales Seguirán apoyando En tiempo real En vivo y en directo Estamos en Facebook Live Por la calle Quinta Antiguo Camino Real Camino Real Porque así le llamaron Ahí también pasó Simón Bolívar Le pusieron el nombre Y no queremos perder El nombre Para orientar a la gente Que era el Camino Real Era por donde La gente transitaba A caballo Por toda esta América Esta América Hermosa Esta América Negra Esta América India Que también fue utilizada Por los españoles En algún momento Por eso se le llama Camino Real No, aquí voy bien En tiempo real En vivo y en directo En Facebook Live Rumbo al Coliseo del Pueblo Con Los hombres y mujeres Milenarios Nuestros indígenas Que realmente son Los dueños del territorio Que son a los que vinieron Y usurparon A los que vinieron Y golpearon Les quitaron las riquezas Los mataron Casi los exterminan Igual que las plantas Igual que los animales Pero aquí siguen resistiendo Después de 500 años Seguimos pues Con esta transmisión Gracias a Torfabio Espina Por Facebook Live Telebeli Si lo decís Y te ve Para el mundo entero La multitudinera marcha De nuestros indígenas Aquí por la calle Quinta De la ciudad de Santiago de Cali Estamos todavía al frente Del cantón militar Del cantón militar Del Pichincho En tiempo real En vivo y en directo Por Facebook Live Para todo el mundo Desde la calle Quinta Acá en la ciudad de Cali Ya vamos a pasar Ya vamos a pasar La esquina Del Batallón Pichincha Donde comienza El Batallón Pichincha De norte a sur Seguimos pues Cubriendo Este espacio Multitudinario De La Minga Indígena 517B Telebeli De Torfabio Espina Pasando Cuella Terminando el cantón Estamos en la En directo Por la calle Quinta De la ciudad de Santiago de Cali En Facebook Live Y la gente pita Apoyando la La mierda Hay que seguir de largo Si De algún lado Pero ahora Me treco al puente Ya llegamos aquí Al Hospital psiquiátrico Del departamento Del Valle del Cauca Con esta gran minga Por la vida En tiempo real En vivo Y en directo Por Telebeli Canal comunitario Televisión comunitaria Del siglo De la comuna 20 Del barrio Belisario Así como Silo de Siri TV Que Reemplazó a Tele20 Y que hoy Por Youtube Tiene más de 34 mil videos Para todo el mundo Los estamos acompañando Aquí Haciendo esta alianza De medios alternativos De medios comunitarios Con Héctor Fabio Espina De Telebeli En esta transmisión En directo Desde La calle Quinta Con La marcha indígena Con la minga Que viene de Popayán Y que ya se aproxima Al sitio Donde van a descansar Para mañana Arrancar la gran marcha De encuentro Con el presidente De la república Si es que viene En tiempo real En directo Seguimos pues acá En este cubrimiento En vivo y en directo Con Telebeli Televisión comunitaria Para todo el mundo Medios alternativos Medios independientes Porque no hemos visto Medios nacionales Cubriendo acá Esta marcha Es una cosa Tradicionales No cubren Estas expresiones Populares Pero para eso Están los medios De comunicación Alternativos Para Precisamente Mostrar lo que está pasando Los medios Que maneja el gobierno No hacen transmisiones No hacen Cubrimiento realmente De estos eventos Que tienen que ver Con el pueblo Por eso Los medios alternativos Tienen que hacer Este trabajo De comunicación Para que Que la gente Que entiende Los problemas Se pueda conocerlo A ciencia cierta Estamos en directo Ya vamos llegando A las 2 de la tarde De este lunes Festivo 12 de octubre Y estamos acá Con la marcha De la comunidad Indiana Date un metico Te voy a ir Fíjate ¿Le subo con él O lo haces vos? Hacelo dos días aquí Entonces Dale, dale, dale Bueno vamos subiendo aquí Para hacer la toma De la parte de arriba Vamos a grabar Y lo hacemos Seguimos en directo Pero vamos a grabar Para arriba Vamos a hacer pues la toma En directo De Facebook Live Seguimos en directo Ya llevamos 40 minutos De transmisión Expresiones populares Que los medios De comunicación No ha sido No No lo hacen Pero tenemos que hacer Unos Este sí lo Decirte Para el mundo entero Estamos desde este puente Acá En La calle Quinta Intercepción Con la autopista Suroriental Hoy es lunes 12 de octubre Estamos en Facebook Live Por Telebeli Si no es Siri TV De Toro de Ospina Y grabando también Para después meter Por Si no es Siri En diferido Cubrimiento Yo rechache Bien o qué Firmes En directo Fuerza 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 Si lo es Siri TV Para el mundo entero Una marcha Muy larga Acá Tío Rojo En directo Sigue pues Esta gran marcha Que Es extensa Que la estamos cubriendo En vivo Y en directo Si lo es Siri TV Telebeli En Facebook Live Y en diferido Por Si lo es Siri TV En Youtube Los medios de comunicación Masivos No le hacen caso A esto No registran Pero para eso Están los medios alternativos En este caso Telebeli Si lo es Siri TV Antiguo Tele 20 De la Comuna 20 De Siloe Con esta expresión De nuestros indígenas Detrás de estos camiones Viene Siguen Los marchantes También Si lo es Siri TV Para el doctor Seguimos pues En esta transmisión En tiempo real En vivo Y en directo Estamos bajando aquí Las gradas Cubriendo en vivo Y en directo Esta gran minga La marcha indígena Que el pueblo Se resiste El pueblo Indígena Dando ejemplo Otra vez En esta gran marcha Indígena Vamos en tiempo real En vivo Y en directo Por Facebook Live Telebeli Estorco y Ospina Y Siloe De Siri TV De la Fundación Nueva Luz En tiempo real En vivo Y en directo Por la calle Quinta Con intercesión Acá En la autopista Suroriental Hoy en lunes 12 de octubre De 2020 De horas de la tarde Ya pasamos de las 2 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Las chivas Chivas Entender el canto de las aves y del viento, tus palabras y mi fuerza son la voz de mi alma. Entender el canto de las aves y del viento, tus palabras y mi fuerza son la voz. Entender el canto de las aves y del viento, tus palabras y mi fuerza son la voz. En este punto llegamos al antiguo autocine de la ciudad de Santiago de Cali rumbo al Coliseo del Pueblo. Vamos a dar la vuelta aquí para mirar la gran movilización de las aves y del viento. En este punto llegamos al antiguo autocine de la ciudad de Santiago de Cali. Y del Valle de Colombia, que en este momento está movilizando desde el Parque de las Banderas hacia el Coliseo del Pueblo para el gran encuentro con nuestros hermanos indígenas. Estamos en tiempo real en vivo y en directo por Telebeli y Silo de Ciri TV. Gracias a Héctor Javier Espina, que es el que siempre nos está acompañando a ustedes con estos Facebook Live. Pero hoy me tocó tomar la cámara en una parte de esta gran marcha. Y aquí vamos caminando fuertemente. En el solos dollo, allá de pueblo joven, un saludo. A veces nos vemos muy bien por el sol. No alcanzamos a ver la pantalla, pero aquí seguimos pues acompañando esta gran movilización indígena en la ciudad de Santiago de Cali. Que mañana marchará desde los precios del Coliseo del Pueblo hasta el Centro Administrativo Municipal CAN de la ciudad de Santiago de Cali. Para ver si llega el presidente de la república. Ahí donde los indígenas quieren encontrarse cara a cara con el presidente para que responda por todas esas negociaciones que han hecho pero que nunca han sido cumplidas. Y si el presidente no llega, se tomará la decisión, las autoridades indígenas, para seguir caminando, llevando esta minga, llevando la palabra, llevando la resistencia hasta Bogotá, hasta el Palacio de Nariño. Silo de Ciri TV, Telebeli, Televisión Comunitaria por Facebook Live. Gracias a Héctor Javier Espina, comunicador independiente, comunicador comunitario. Con lo cual tenemos esta alianza de medios de Siloé, de medios alternativos, para que ustedes sepan que está pasando en el país. Y en este caso que está pasando hoy acá en la ciudad de Cali, llevamos rumbo hacia el Coliseo del Pueblo. Siloé, de Ciri TV para el mundo entero. Cubrimiento total. En vivo y en directo. Y también estamos dando pregrabados para montarlo por Siloé, de Ciri TV. Estamos en Facebook Live por Telebeli, Televisión Comunitaria. Dirigida por Héctor Fabio Osmino Hurtado, gestor ambiental de la Comuna 20. Aquí la gente aplaude. La gente apoya pues todas estas causas sociales acá en Colombia. Silo de Ciri TV. Estamos pasando por el antiguo Autocine. Acá en la ciudad de Cali. Al abuelo con la bandera. Silo de Ciri TV para el mundo entero. En tiempo real en vivo y en vivo. Abuela, los abuelos salen, puedes apoyar este proceso. Ciudad de Cali. Se camina la palabra, se resiste desde nuestras comunidades ancestrales. Que vienen desde Popayán y vamos a llegar al Coliseo del Pelo. Para mañana marchar con las organizaciones sociales de la ciudad. Rumbo a la Alcaldía de Santiago de Cali. Para ver si el presidente se presenta. Y luego con las autoridades indígenas. Si no llega, se van a tomar la decisión de ir hasta Bogotá. A el Palacio de Nariño. Para que los escuche. 66. Con el hilo de la Guardia Indígena. Seguimos pues caminando. Acá en la ciudad de Cali. Por la calle Quinta, tipo Camilo Reino. Seguimos en tiempo real en vivo y en directo por Facebook Live. Con Telebelis y Loesfini TV. En tiempo real en vivo y en directo. Ya que los medios de comunicación masivos no cubren estos eventos populares. Desde las comunidades y las organizaciones de comunicación alternativa. Estamos presentes pues en estas actividades populares. En este caso con los indígenas. Porque los medios de comunicación masivos no le dan oportunidad a que se visibilice estas expresiones populares. En este caso de nuestros indígenas. Y es porque el dueño del país, el señor Uribe, dijo que esta marcha no era de los indígenas, sino una marcha terrorista. Entonces, claro, por eso los medios de comunicación masivos le hacen caso al dueño del país en este momento. Que ya goza de libertad máxima para moverse por todo el territorio. Pero estamos en un país difícil. Recuerdo hace unos 18 años en Brasil. Cuando en Salvador Bahía, en el consejo, nos tocó tirarnos un sermón y avizorábamos lo que iba a pasar. Recordando lo que Jaime Garzón venía diciendo desde hacía muchos años de lo que iba a pasar con el gobernador de Antioquia. Estamos en esta marcha multitudinaria de nuestros indígenas por la calle Quinta. Llegamos a las 66 con Quinta rumbo al Coliseo del Pueblo. Si lo decidiste, ve. Cubriendo pues el evento de esta marcha ancestral, hoy 12 de octubre de 2020. Este es Televeli, televisión comunitaria con Héctor Fabio Espina. Seguimos escuchando allá en medio de la caminata, el himno de la guardia indígena. Al fondo tenemos a Siloé. Estamos a enfocar nuestro terreno, territorio, Siloé. Territorio también digno, autónomo y dependiente. El helicóptero sigue pues dándole vueltas a la marcha. El helicóptero sigue pues dándole vueltas a la marcha. Tampo se mete. ¡Gracias! Tampo se mete. Tampo se mete. Y ya tenemos clic. esta marcha de este 12 de octubre que viene de popayán y va al coliseo del pueblo para mañana ir hacia la alcaldía de santiago de cáliz si lo decirte a la calle quinta ya llegando a la universidad de santiago de cali estamos llegando prácticamente a la universidad de santiago de cali después pasaremos de guadalupe hasta el coliseo del pueblo camilo saludo para camilo que está viendo en directo a nelson los doyos también a javier estamos en tiempo real y vive en directo cubriendo pues esta marcha indígena que viene de popayán a la marcha ya está pasando la universidad santiago de cali escucha el sonido de los motores del helicóptero de la policía aquí lo tenemos fuerte viento que nos acaricia hoy acá en la ciudad de cali afortunadamente en tiempos reales a ver qué razón oiga suena la fólvora son las 12 y 17 minutos 2 y 17 minutos de la tarde de este lunes festivo 12 de octubre haciendo este cubrimiento porque no se debe de salir de la ciudad de cali afortunada se lesen los caminos que se lesen los caminos hay un plan de Chipa no se lesen los caminos luego de la GSAC saludo ya no estoy bien no estoy bien ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compa! Por un lado de la marcha, el que sigue caminando, ya vamos a pasar a la Universidad de San Tejo de Cali, como rumbo por su encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compa! ¡Gracias, compa! ¡Gracias! Ya la punta de la marcha llegó a la Avenida Guadalupe, Carales 56. ¡Gracias! 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 Sigo en Vivo y en Directo por Facebook Live que llevamos más de 40 minutos en directo con ustedes haciendo esto que nos hacen los medios de comunicación profesionales supuestamente masivos y que lo hacemos desde las organizaciones sociales Telebeli y de Nueva Luz con Ciro de Ciri TV Telebeli con asociación con Héctor Fabio Espina y los otros miembros de esta gran organización que administra el parque La Orqueta que tiene un trabajo ambiental ahí ya los indígenas se van a tomar esta otra vía es mío para salir hacia el Coliseo del Pueblo parece que van a voltear en la carrera 56 ahora dice por detrás del velódromo para entrar ya al Coliseo a ver que va a pasar acá estamos en la 56 ahí va dando la vuelta la marcha vuelta a la izquierda por la carrera 56 avenida Guadalupe rumbo al Coliseo del Pueblo ya estamos escasamente a cuatro cuadras de la entrada del Coliseo acá en la ciudad de Cali comenzar a ver a Siloé otro hermoso barrio Siloé que en hebreo significa enviado es Telebeli de edición comunitaria orientada por Héctor Fabio Espino Hurtado y de sorciar de la comunidad se hace una paradita se hace una paradita estamos en directo cuando son las 12 y 20 de la tarde estamos en tiempo real en vivo y en directo desde la calle Quinta con carrera 56 acá en la ciudad de Santiago de Cali con los marchantes esperando la otra gente que va llegando allá muy larga son 7000 hombres y mujeres que están marchando hoy 12 de octubre de 2020 Siloé Siloé para donde entero al fondo ya a Siloé 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 para donde entero en tiempo real en vivo y en directo en vivo y en directo en vivo y en directo tiempo real en vivo y en directo in vivo y en directo en vivo y en directo en vivo y en directo en vivo y en directo a quien tomara fotografía con el indígena milenario y 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 como siempre está observando han visto ya estamos llegando aquí al coliseo del pueblo ya estamos llegando aquí al coliseo del pueblo prácticamente ya estamos en las afueras del velódromo al 100 nieto patiño aquí en el coliseo del pueblo ya haciendo su entrada a este espacio hola hola aster julia samboní yo carlito ostina javier romero camilo paz y 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 con mucho cariño hemos querido estar con ustedes mostrarle imágenes en vivo y en directo de esta llegada de nuestros indígenas aquí a esta zona aledaña a la comuna 19 y comuna 20 aquí muy cerca a nuestra territoria siguen llegando unos a pie otro en la chiva aquí hacen presencia masiva la personería acompañando la secretaria de salud y 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 ...y nuestros hermanos indígenas aquí en Santiago de Cali. Este es uno de los nuevos senderos que se está implementando en esta zona, por eso ustedes ven que todavía lo que supuestamente estaba sembrado no ha cosechado bien, estamos en temporada de verano y por este nuevo sendero al lado, al lado del río Cañaveralejo, transita muchos de nuestros indígenas que llegaron a esta linda ciudad y que van directo aquí cerca al Coliseo del Pueblo. Digamos que es la historia del 12 de octubre donde nuestros indígenas están aquí reivindicándose, demostrando su trabajo, que están en el territorio, hacen parte de la historia, somos la historia, son nuestros ancestros, somos nosotros y hoy más que nunca están aquí en Santiago de Cali rumbo al Coliseo del Pueblo. Yo voy a cerrar este Facebook Live con toda la gente que nos ha estado observando, gracias a Germán Flores, la gente en España que ha podido observar, gracias a la tecnología hoy, pues tenemos la posibilidad de tener la tecnología, tenemos el internet, hoy tenemos el Facebook. La gente que ha estado ahí, pues David, digamos que David hoy se encargó de estar ahí acompañándoles mientras íbamos adelante, nosotros vamos aquí en el Facebook Live. Bueno, quiero agradecerle a todas y a todos por su acompañamiento, aquí estamos con el DACMA, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el Grupo de Gobernanza y Cultura, Televeli y Televisión Comunitaria, la Televisión Alternativa, esa que podemos hacer en los celulares, que podemos hacer en cualquier momento cuando tenemos... ...educación, eso fomentar, es promover a través del internet. Miren. Ellos siguen llegando aquí, al Coliseo del Pueblo. Y nosotros acompañando a través de este Facebook Live desde el momento que fuimos... Ustedes vienen, que lo hicimos desde el Parque Las Banderas, el Grupo de Minga, lo hacemos ahora desde la calle 100 hasta aquí, hasta este punto. Ya retornamos, vamos a ir directamente al Coliseo del Pueblo, sitio de concentración, y ya retornamos para que ustedes puedan seguir observando, tengan imágenes de lo que hoy, 12 de octubre del 2020, viene ocurriendo, ocurre en Santiago de Cali, con esta marcha, con este grupo, que está aquí hoy, en nuestra ciudad, y que viene a hablar con el Gobierno Nacional sobre sus inconvenientes, sus necesidades, las promesas que los gobiernos no cumplen, y sobre todo, pues reivindicando que hoy es 12 de octubre, y a ellos les debemos mucho, porque los españoles cuando llegaron, llegaron a saquear nuestros países, nuestras ciudades, nuestro mundo, nuestro territorio. Por eso hoy, más que nunca, ahí me siento orgulloso de ser colombiano. Ya regresamos con ustedes, Héctor Fabio Espina, Telebeli, Siloé City TV, Televisión Comunitaria, desde Siloé, Cali, Colombia. Gracias. Gracias.